A propósito de los jóvenes, desde Bélgica comienza a sonar el rumor de que están siguiendo a Vicente Pizarro desde el Brujas, pero no desde el Brujas del primer equipo, sino de que una categoría formativa donde han llevado a jugadores de Venezuela, donde han llevado a distintos jugadores para terminar su fase formativa por llamarlo alguna parte y ser parte prontamente del equipo Brujas en la serie estelar. Lo están siguiendo, vamos a ver, se habla de que podrían ofertar cerca de 3 millones y medio de dólares a Colo-Colo, no hay ninguna oferta en el Monumental, no hay ninguna oferta, esto es lo que ha bajado desde Bélgica y de una nueva fórmula que está teniendo de trabajar el Club Brujas, así que vamos a ver qué termina pasando con Vicente Pizarro. Perdón, Pizarro tiene 19 todavía. Sí, 19 años y contrato vigente con Colo-Colo, renovado a principio de temporada. Habló el representante de Gabriel Suazo, Alan Silverman, y dijo que el jugador de cierta manera quedó afectado porque tenía mucha ilusión de partir a Europa, y finalmente eso no se ha dado más allá de que estar abierto el mercado de Portugal. Y respecto a la formación, a lo que podría plantar Colo-Colo el día jueves ante Unión Española, ayer hizo el trabajo por bloque Gustavo Quintero, pero me parece que los indicadores ya comienzan a definir una formación con dos buenas noticias para Colo-Colo. El Tortopaso, que salió lesionado ante Calera, entrenó con los titulares. Por ende, está a disposición y entrenó con los titulares César Fuentes. Les doy el equipo y van a salir de la duda de Pizarro y Fuentes. Brian Cortés en portería, fue lo que entrenó ayer. Óscar Opasso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Gabriel Suazo, la defensa titular de Colo-Colo. Esteban Pavés, Vicente Pizarro, Leonardo Gil delante de ellos como salida, Boussat por derecha, Juan Martín Lucero en el centro del ataque y Gabriel Costa cerrando el once del cacique, la formación que prepara de momento Gustavo Quintero para enfrentar Unión Española. Bueno, una Unión Española que también se juega lo suyo. ¿Cómo proyectas este partido? Porque yo recuerdo buenas campañas de Colo-Colo el año pasado y de los más difíciles rivales siempre la Unión Española. Yo creo que la Unión ha mejorado mucho en la mano de Bravo, que incluso en un momento fue cuestionado y se hablaba de que podía salir del club o no sé si bajar al fútbol joven, pero que estaba cuestionado. Pero después agarró el ritmo que venía mostrando la temporada anterior. Tienen muy buenos jugadores. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Pero en Colo-Colo teníamos la duda de si iba a sostener o no a Pizarro. Por eso está bueno que Edson mencione la formación porque nos saca una duda importante. Y con el interés. Bueno, todo va generando una bola, creo yo, positiva en relación a la selección. Se habló muy bien de él a nivel internacional. Ahora aparece lo del Bruja. Eso va fortaleciendo al jugador y va también sosteniendo la decisión del técnico de mantenerlo en el equipo titular. Evidentemente estamos hablando de dos equipos que van al frente y que tienen buen trato de balón. Así que yo visualizo que va a ser un buen partido. ¿Para ti, Pablo? También. Y además el valor de Bravo es la salida de Víctor Felipe Méndez. Aún sin el gran jugador que tenía en la temporada, ha mantenido la regularidad. Así que muy valioso lo de Unión. Y Colo-Colo, este Colo-Colo, me parece que Colo-Colo ideal, discutiendo lo de Pizarra o Fuentes. Sí. Dos cositas para cerrar. Puedes leer en RedGol.cl Víctor Felipe Méndez, lo que habló en Rusia, refiriéndose al nivel de la liga, que creo que está bastante interesante. Y Estadio Seguro entregó el aforo final autorizado para el Estadio Monumental para este partido, que será de 37.000 espectadores. Ese será el público que podrá llegar al Monumental. ¿Y va a haber público visitante o todavía no? No hay público visitante de momento en la venta de entradas de Colo-Colo, lo que llama bastante la atención. Inclusive vi algunos llamados de los hinchas de Colo-Colo pidiendo que se autorice el público visitante en este tipo de partidos. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que lo ideal es jugar el fútbol con público visitante. La normalidad es lo contrario, pero estamos retomando, volviendo tardíamente a foros más grandes. En fin, es de esperar que sea un buen partido y una buena fecha para todos. 7 con 58 nos va.